En el barrio El Tiburón del municipio de Codasi Cesar fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre con varios impactos de arma de fuego. El cadáver se encontraba con un mensaje amenazante de las autodefensas gaitanistas de Colombia. El hoy fallecido vestía un jean color negro, camiseta blanca manga larga con el número 4 estampado en la espalda, zapato tipo tenis color negro y una gorra color negro. El cuerpo fue encontrado por personas que pasaban por el sector tendido en una zona boscosa. Al lado del cadáver las autoridades hallaron un mensaje amenazante del grupo al margen de la ley Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Asimismo dos vainillas aparentemente de pistola 9 milímetros. La inspección técnica al cadáver fue realizada por el CTI de la Fiscalía. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.